Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El regreso a Honduras a finales de 2021, después de pasar cinco años exiliado, luego que el expresidente Juan Orlando Hernández destituyera de su cargo como jefe de la Policía Nacional, el general Ramón Savillón volvió para asumir como ministro de seguridad una de sus primeras acciones públicas. Fue arrestar a Hernández en cumplimiento de la orden girada por un juez hondureño de extradición hecha por el gobierno de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Savillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. El estado de confort fue un espacio de tiempo, de desafíos y retos. Honduras era usada para el tránsito de cocaína de Suramérica hacia Estados Unidos. La crisis es un momento estructural o coyuntural, pero esto es un caos. Según Nelson Ávila, académico y excandidato a la presidencia, era una época difícil para la policía y para la sociedad. Cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. Esto no puede ser visto como una operación que tiene que ser autorizada por alguien, sino porque es un mandato que la Constitución le da al director de policía. Savillón encontró un país que había estado arrodillado por años, a cuyo estado el crimen organizado y la corrupción habían permeado por completo. En el juicio contra Tony Hernández, fiscales de Estados Unidos hablaron textualmente de tráfico de drogas patrocinado por el estado, refiriéndose a Honduras. ¿Es así de grave la situación? Sí, es grave. Es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión. O sea, podría llamarse un estado fallido. Él dice que por la seguridad de su familia prefiere no dar muchos detalles de su vida en Estados Unidos. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. En el exilio se enteró de la captura y posterior juicio en Nueva York contra el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Sabillón expresó que el gobierno anterior quería desaparecer a la policía o ponerla en un plano administrativo. Desde una reflexión más personal, el general asegura aquel 15 de febrero cuando detuvo a Juan Orlando Hernández para llevarlo a la celda en la que esperó su extradición a Estados Unidos. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Esta captura es una acción con ese. Las mafias habían permeado al estado desde 2004. Ellos estaban completamente, no solamente coludidos con la corrupción, sino que como parte fundamental del narcoestado. Retirar de las calles a los capos Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Inocente Valle parecía ser el mayor triunfo de Sabillón, pero no fue así. El policía ha aplaudido, cayó en desgracia y, sorpresivamente, fue destituido tras la sonada captura. Sí, es un conflicto emocional muy fuerte. Es como es que usted despide a alguien que ha demostrado de una u otra forma eficacia en su labor policial. Debe existir algunas explicaciones que nosotros desconocemos. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Sabillón comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente y al final hay que tomar decisiones. A todos estos factores involucrados o cualquier operador de justicia implicado en el tema o en el sector empresarial, que es otro campo, dieron la respuesta de investigación para abordarlos desde el punto de vista procesal. Buscaron la eficacia que dieran para ser investigados y juzgados por las instancias correspondientes y a través de esto intervenir en otros delitos, en el tráfico de sustancias ilícitas, también como el lavado de activos. Casi seis años después, Sabillón regresó a Honduras. Mucho había cambiado y Juan Orlando Hernández vivía sus últimos días como presidente. Es un momento, quiero decir, el más emotivo. ¿Por qué? Porque se reencuentra esta patria, esta patria que me vio nacer. A su llegada, la recién electa presidenta Xiomara Castro le ofreció ser ministro de Seguridad. Y entonces eso para mí no fue una decisión difícil. Y 14 de febrero, 18 días después de iniciado el nuevo gobierno, Estados Unidos pidió en extradición al expresidente Juan Orlando Hernández. O sea que él no es un peón dentro de ellos, sino que es parte precisamente de la estructura de planificación y de conducción del Darko Estado. Al día siguiente, un operativo policial cercó la residencia de Hernández en un exclusivo sector de Tegucigalpa. Irónicamente, fue Ramón Sabillón, esta vez sin uniforme, quien capturó al mismo hombre que años atrás lo destituyó cuando era jefe de la policía. El primer tamiz o colador, el primer filtro fue el cambio político. Las investigaciones siguen entre política y crimen organizado. Hay que intervenir con una buena investigación científica, no desde el punto de vista teórico o de forma mediática. Hay que hacerlo con una investigación que permita obtener resultados eficaces. Su función como ministro de Seguridad, y él estuvo presente. La captura del expresidente es, para muchos, la prueba de que las mafias de la droga amenazan la democracia en el país. Los hondureños hemos vivido la ausencia de un Estado moderno. Por eso yo hacía referencia a que el narcoestado destruyó toda la institucionalidad. Juan Orlando Hernández ha estado detenido, revancha o no. Para el académico Nelson Ávila, la forma en que presentaron al capturado estaba justificada. Si es venganza, yo creo que aquí también hay justicia. En Honduras, continuó su curso, mientras el país espera un cambio. Crecer en justicia es el reto que tenemos ahora y es una oportunidad que ya se está haciendo y estamos cambiando en ese tema. El expresidente fue mostrado ante la prensa, esposado de pies y manos, en medio de un gran despliegue de seguridad. La imagen de un exmandatario reducido desató fuertes críticas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.